¡Suscríbete! Se come al guardameta, no le queda opción Porque el meta no tiene nada que hacer Ahí no hay portero que llegue, Gallo Mira lo elevado que está el balón Toda la facilidad 1 a 0 el partido, pero el plantense tenía más Llegó en este Edgar Álvarez que la tiene Buscando para sus compañeros Dejando para Maylor Núñez Núñez que bien se quita una marcación a Otoniel Va a venir con el centro al rat del Zacate Otra vez para Núñez El centro que va a venir Ahora sí al segundo poste El balón que llegaba Seidmunguilla, Gritamilla Ante llevar más el peligro Aquí está otra de las jugadas En repetición de claro Que va a venir Mire que mal sale también El Cholaria La dejan pasar Y está saliendo mejor al corte Rápidamente Maylor Núñez Sí todo eso, pero sí Está saliendo rentable Está el plantense Estaban dejando rápido El defendido por Seidm El defendido por Calderón Aquí es una repetición La buscaba aquí el jugador de Efraín López El hombre del 1-1 Maylor Núñez Ahí está mandando la pelota Ahora tocaron para el Moski Bien el Moski Con Maylor Va a jugar bien Hace el autopase El centro de Maylor Núñez Intenta con Mendoza La va a ganar Muy bien Ataca Platense Cero por cero Platense necesita marcar El Platense va al ataque Intenta desbordar Víctima de falta Pero el árbitro deja seguir Bien Qué bien Es el lobo Sí El pase Bueno Sale ese taco No tenemos que ir Perdón de España Para allá tu viva Que fue que lo acorralaron Mira acá Casi Casi El 1-0 Eran a los 8 minutos Hacía suponer Que las cosas eran difíciles Pero ahí estaba Brunet Hay Pino El hombre que no sabía Qué hacer Saltó como loco Wenderley Guerra Entregando Wenderley Para la subida De Maylor Núñez Los cambios En el Platense No se han notado No han venido Pesado Entrega para Maylor Para que levante este centro La esperanza del tío Primero el centro de Maylor Pero la tenía plena Ahí fíjese Claro